La Orden Ejecutiva 2021-13, que declara un estado de emergencia por violencia de género, responde a proteger a las víctimas independientes de su género y orientación sexual. El gobernador Pedro Pierluisi subrayó que ha llegado el momento de trascender y acabar con el machismo. Basta ya de este tipo de violencia, o sea, aquí hay que enfocar esto desde el punto de vista de prevención, educación, protección y procesamiento, o sea, todo esto tiene que atenderse de forma multisectorial y de forma holística, y así lo vislumbra esta Orden. La Orden Ejecutiva crea un comité que será presidido por la secretaria del Departamento de la Familia. Se le conocerá como el Comité PARE, que será integrado por 17 miembros. Para tales fines se incluirá la petición de 722 mil dólares en el borrador de presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal. Una de las primeras iniciativas que se van a comenzar casi inmediatamente, te diría, es la coordinación de capacitación de los agentes de orden público, pero también del personal y de los servidores públicos de las agencias que brindan servicios relacionados. Con eso también es sumamente importante, porque estamos trabajando con las organizaciones sin fines de lucro y el tercer sector, porque ellos también nos dan la información sobre qué son los talleres de adiestramiento, sobre qué es la capacitación que se necesita. Campañas de orientación, propuestas relacionadas a la discusión sobre este tema y crear estadísticas confiables forman parte de este esfuerzo. Cuando hay una víctima y hay una orden de protección, que no estemos ahí, velando que no esté bajo acecho, velando que está segura. Entonces, por eso es que habla de violencia de género. Yo tenía la alternativa de haberlo limitado a violencia contra las mujeres. Y aunque reconozco que esa es la mayor parte de los casos, estamos hablando de mujeres, y lo amplié para que fuera violencia de género, porque quiero que esto atienda a todos los diferentes tipos de violencia, que puede ser no física, puede ser psicológica, puede ser psicológica, puede ser física, y que atienda a todos los aspectos de identidad de género. El año pasado se reportaron unos 67 casos de femicidios en Puerto Rico, algo que movió al gobernador junto al tema de la violencia de género a firmar esta orden ejecutiva. Las expresiones fueron hechas hoy, luego de reunirse con parte de su gabinete ejecutivo, la cuarta reunión en lo que va de año. Jorge Negrón, de la Cámara, y Félix Alemán, Noticias 360.